Hola, hola y como me he tomado en serio conocer al menos todas las capitales de provincia de España, hoy vamos a una nueva, a Murcia. Esta ciudad es la capital de la región de Murcia y como pudiste ver está ubicada en el suroeste del país. Su costa está bañada por el mar Mediterráneo. Si te hacen falta motivos para meterla en tu lista, te voy a contar que esta región goza de un clima bendecido, ya que tiene una primavera eterna que te permite disfrutar de sus playas y de sus parques naturales prácticamente todo el año. Y además contarte la curiosidad de su nombre que proviene de la diosa del Mirto. El Mirto es un pequeño arbusto que proliferaba por toda la región. Sin más preámbulos, vámonos a disfrutar de este hermosísimo lugar, pero antes me voy a presentar porque tal vez es tu primera vez por aquí. Así que te cuento que mi nombre es Anita Castillo y este es mi filofanita en el que nos vamos a conocer toda España y alguno que otro lugar fuera de este bello país. Comenzamos nuestro paseo por Murcia desde aquí, desde la Glorieta de las Españas. Esta plaza sumamente hermosa, llena de flores y en donde hay varias partes importantes. Pero quiero contarte que Murcia es la capital de la región de Murcia. Sí, no comunidad autónoma. Estos se llaman región de Murcia y es el lugar de España que es conocido como la huerta de Europa. Porque junto con Almería es de donde más se exporta productos alimenticios de la tierra. Vamos a pasear por aquí porque además este lugar y todas estas flores nos hablan de que acá hay una eterna primavera. Tiene un clima bendecido, está rodeado de playas, es un lugar sumamente hermoso y una ciudad universitaria que vamos a estar recorriendo para que la disfrutes, la conozcas y sepas más de Murcia conmigo. Y es que aquí por aprovechar sus bellas flores tienen cualquier excusa. De este lado de la plaza nos están mostrando el escudo de Murcia. Y aprovecho para contarte que esta región es famosa porque son uno de los mayores productores de frutas, verduras y flores de toda Europa. Lo de las flores nos queda completamente claro. Contando con viñedos importantes en los municipios de Jumilla, Bullas y Yecla. Y producen vinos con denominación de origen. Y continuamos acá en la Glorieta de España y lo que tenemos atrás es la Casa Consistorial. El edificio del ayuntamiento que fue construido en 1848 en el solar de la Casa del Príncipe del Alcázar Musulmán. Luego fue reformado para darle a la fachada este efecto clásico. La verdad que los colores son hermosos y relucen muy bien dentro de todo este escenario tan lindo de la plaza. Y en el otro extremo de la plaza de las Glorietas de España está este que es el Palacio Episcopal. Que es la sede de la diócesis de Cartagena. Es un poquito raro que estando aquí en Murcia la diócesis es llamada de Cartagena. Porque además entre los murcianos y los cartageneses se tienen un poquito de historia por ahí algo tirante. Pero de todas maneras esta es la diócesis de Cartagena. Este es su sede principal, el Palacio Episcopal que está en este edificio renacentista que vemos al fondo. Y estamos aquí disfrutando de las vistas de este hermoso puente modernista de tipo peatonal con toda esa caída de agua. Que está acá en el río Segura y ahí de este lado vemos lo que es el Puente Viejo. Es un puente de piedra hecho en el siglo XVIII con esta doble arcada. Y fue hecho sobre este río para poder atravesarlo. Este puente tiene dos nombres. Está el Puente Viejo y el Puente de los Peligros. La parte de los Peligros se le atribuye por este santuario de la Virgen de los Peligros que vemos ubicados al final del puente en el lado que queda en el barrio del Carmen. Esta virgen a los murcianos les tenían demasiada devoción y quienes tenían que cruzar el puente en esas épocas, nadando por supuesto, pues se invocaban a ella para poder pasarlo con total seguridad. Se dice que hoy en día los murcianos al atravesar este puente pues siguen persignándose y viendo directamente a la Virgen. Estamos acá en la pasarela Manterola que fue inaugurada en 1997 y pasa encima de este importante río Segura que a lo largo de la historia ha sido importante para el asentamiento de poblaciones alrededor de él. Mira y tú me ves aquí tranquila disfrutando del río pero aquí se siente el movimiento cuando pasa la gente porque como es lo que está suspendido de este mástil pues por supuesto tendrá otras bases pero cuando va pasando mucha gente sientes como eso va vibrando así como loco. Y estamos acá en lo que es el camino de la Cruz de Caravaca. Caravaca es un pequeño poblado que queda a unos 120 kilómetros de acá de Murcia pues evidentemente ahorita no podemos hacer ese camino pero esto es para darte una referencia como el camino de Santiago que haga un camino de espiritualidad y que está hecho un poco para tú reencontrarte contigo mismo en él pues es lo mismo y este santuario pues fue bendecido por Juan Pablo II y en función a eso pues cada siete años hay un año jubilar para ir hacia acá la Caravaca de la Cruz. Estamos en el malecón de Murcia su precedente histórico es de 1420 y fue construido para poder defender a la ciudad de las constantes inundaciones del río Segura. Luego en 1733 fue remodelado y tomó la forma que podemos verle hoy en día. Aquí en la entrada del malecón que tiene unos 1583 metros de largo nos encontramos con esta que es una estatua de San Francisco de Asís. Si quieres navegar en el río Segura tienes dos opciones una es hacerlo en estos barquitos de remo que vemos detrás de mí y el precio por persona es de 7 euros entre semana 9 euros los fines de semana y festivos. También tienes la opción de hacerlo en un barco solar que es una embarcación un poco más grande con un precio de 2.50 por persona. Qué hermosas todas estas jardineras que tenemos por acá allá también hay más flores con más colores por este lado es una belleza las cosas que encontramos aquí en flores y todo esto es espacio público bellamente adornado para nosotros. Estamos visitando esta ciudad en Semana Santa y la semana siguiente a esta todos los años se celebran las fiestas de la primavera que es de las fiestas más importantes de aquí de la ciudad. Durante estas fiestas se colocan estos que son barracas que las colocan todas las peñas huertanas a lo largo de la ciudad mientras se suceden conciertos y diferentes actividades por aquí y este espacio es utilizado para disfrutar de la gastronomía local. Aquí vemos como con toda esta entelación ya están colocando esta barraca. Yo quisiera ver quizás en la noche si estamos todavía por aquí ver si ella ya está funcionando durante la Semana Santa y entonces extienden su uso durante las dos semanas de festividades. Vemos acá el mercado de Las Verónicas este edificio que fue construido entre 1914 y 1927 su estilo es modernista y como ves está hecho con ladrillos y piedra blanca. Dentro del teatro este es el mayor centro como de abastecimiento de la ciudad y dentro hay unos 100 puestos con productos de altísima calidad. Justamente aquí al lado del mercado de Las Verónicas podemos ver estas que son ruinas del lado que fue la muralla árabe que bordeaba pues todo Murcia y esa que está ahí es la única torre que se conserva de esas ruinas de las murallas. La muralla data del siglo XIII y era un tramo de este que vemos acá es un tramo de la cerca defensiva que tenía esta ciudad cuando era hispano-musulmana. Actualmente como vemos lo que quedan son las ruinas. Y aquí justo al lado del mercado de Las Verónicas nos encontramos con este que es el Palacio Almudí. Este edificio fue construido en el siglo XVII con el propósito de depositar el trigo proveniente del XIX. Tuvo ese uso durante mucho tiempo y en 1985 fue remodelado para que pasara a ser el archivo municipal y una casa de arte. De su fachada una de las cosas que más destacan además de esta escultura que es más modernista es por acá vemos este relieve de la matrona que está desde los inicios del edificio y es una de sus partes más características. Y estamos acá para hacer nuestra sección inmobiliaria conseguimos este inmobiliaria yo al principio vi los precios están un poquito caros pero después me di cuenta son chalets o son apartamentos que están completamente remodelados como por ejemplo este que sale en 220.000 cuatro habitaciones los baños pero está completamente remodelado. También tenemos este chalet 445.900 pero con ocho habitaciones y cinco baños 300 metros cuadrados. Creo que aquí lo que sucede es que realmente pues se estila más llevar casas que apartamentos me parece que es bastante amplia la zona tenemos de diferentes precios más caro que en otros lugares pero es que creo que compensa precio-valor una cosa con la otra. y esta es nuestra habitación en el Hesperia en Murcia un hotel muy bien ubicado el baño está bastante bien me gusta ese copo con tapiz en la bañera está aquí muy bien la camita para ver bueno se siente bien ya mañana les diré cómo está si está mejor o no y como te comenté nos quedamos acá en el Hotel Estéreo en Murcia si tú quieres quedar acá te voy a dejar abajo en la descripción un link en donde puedes entrar y ver el hotel y explicarlo desde allí y lo que quieras adicional a la noche del hotel nosotros decimos los tamales de salud que es así ese tipo de buffet puedes decidir qué es lo que quieres comer cada uno se hace un plato diferente para poder aguantar este día de hoy de grabación que ya has venido viendo esta hora y el costo del desayuno por lo menos si lo pides desde el día anterior estando aquí es de 10 euros por persona la noche del hotel de unos 76 euros la habitación creo que ese en el precio de todas maneras tú metes en el link y busca para la persona que vayas a venir en cuando te puedes salir el hotel está muy bien ubicado y la verdad que la comida está muy bien también ya acá en lo que es el casco histórico nos conseguimos con la oficina de turismo de Murcia en donde puedes tomar un folletico que te ayude a pasear la ciudad y no perderte de ningún punto de interés estamos aquí ya adentrándonos mucho más en lo que es el casco histórico esta es la plaza del cardenal Belluga de donde ya vemos la bellísima catedral que como siempre suele suceder aquí en España pues la están restaurando en este caso es más habitual que veamos que pongan este tipo de letreros no con esta forma sino que sea como una impresión de lo que está debajo en este caso pues a mí me parece lindo ponerlo así porque coloca como varios momentos y personajes representativos de acá de este lugar dentro de esos aspectos característicos del lugar pues por supuesto vemos la cruz de Caravaca en el centro de todo el mural que tenemos aquí y podemos empezar a disfrutar de lo que es la torre del campanario esta enorme torre de 93 metros de altura que es la segunda más alta de toda España y que con su aspecto barroco la verdad es que te deja maravillado y aunque ya te mostré una de las fachadas del palacio episcopal pues de este lado vemos la otra que quizás es muchísimo más llamativa porque es de estilo rococó rococó es como mucho más adornado como lo podemos ver acá yo creo que me quedaría más con esta fachada que con la otra que vimos que es de estilo plástico esta hermosa fachada es la del colegio San Leandro que fue auspiciado inicialmente por el cardenal Belluga y que actualmente se conserva aún su fachada cuando hubo la desamortización en la cual muchos edificios que pertenecían a la iglesia pasaron a manos privadas este también pasó a manos privadas pero han decidido conservar pues sus fachadas y aquí es un ejemplo de cómo podemos ver que se adapta aunque haya la conservación de la fachada que es de hace desde la media para acá pues sí se ve cómo se ha modernizado por ejemplo esta entrada haciéndola un poco más segura y más moderna y todo alrededor del mismo edificio que se ve que ha crecido posterior a lo que fue inicialmente me gusta mucho cómo se conecta peatonalmente toda la ciudad hemos estado caminando por puros espacios peatonales en todo esto y es como que cuando acuerdas estás en una plaza pero ya llegaste a la siguiente ya estás viendo un nuevo monumento pero luego estás en la catedral o sea me gusta muchísimo cómo se conecta toda la ciudad y en particular esta plaza no sé tiene como encanto me parece muy linda y aprobando que estamos aquí justo enfrente de lo que es la capilla de Vélez te quiero contar una leyenda bastante trágica que hay alrededor de ella si ves aquí hay una enorme cadena tallada muy hermosa y dice la leyenda que un mendigo que en realidad era un artista talló esta cadena de la capilla y tal fue la belleza que obtuvo al terminarla que el marqués de los Vélez al verla y cegado por su egoísmo y los celos que le daba pensar que en algún otro lugar podía ver una pieza tan bella como esta decidió sacarle los ojos al mendigo y cortarle las manos por ello cuenta esta leyenda que aquel que toque la cadena con sus manos verá como sus dedos caen de las manos como un fruto maduro al caer del árbol que los sujeta y estamos en la catedral de Santa María el monumento principal de todo Murcia esta catedral que fue construida desde 1394 sobre los cimientos de una mezquita musulmana es una construcción principalmente gótica sobre todo en el interior pero por fuera también conseguimos rasgos barrocos y renacentistas sobre todo su fachada que en este momento está en remodelación es un gran icono barroco español un gran elemento distintivo de esta catedral es el gran campanario es el segundo más alto de toda España con 93 metros de altura dentro de ella puedes hacer el paseo solo por la catedral por 5 euros o catedral y museo por 7 euros si quisieras ver solo el museo son 4 euros dentro también vamos a disfrutar de la hermosísima capilla de Vélez de aquella que te estuve contando la leyenda hace un momento la verdad es que es hermosa los primeros intentos de construcción de esta catedral se remontan a los tiempos de la reconquista hacia mediados de 1200 aunque su construcción terminó hace varios siglos lo cierto es que nunca se ha dejado de trabajar en el templo con ampliaciones reparaciones y nuevas capillas lo que ha dado como resultado un lugar lleno de contrastes artísticos que abarcan desde el gótico mediterráneo hasta los historicismos del siglo XIX en el claustro gótico de la catedral que es la parte más antigua que conserva el templo se inauguró hacia mediados del siglo pasado el museo catedralicio que estamos viendo y a mí que me encantan las maquetas aquí justo afuera podemos conseguir esta no es una maqueta propiamente pero sí podemos ver pues todos los frentes de la catedral de lo más bonito después de estar buscando un rato logramos conseguir en donde comernos una paella teníamos antojo de comer paella porque vimos que había una paella murciana al final no conseguimos paella murciana conseguimos una paella de mariscos que es esta que nos vamos a comer no fue fácil porque la verdad semana santa todo demasiado lleno esto nos ha pasado antes y no hemos aprendido mucho de eso porque seguimos sin reservar para comer pero nada aquí está esta paella que nos la estamos comiendo en la plaza de ayuda justo a un costado de la catedral así que te vamos a estar contando qué tal está la comida la paella pues estuvo bastante rica y de precio está muy bien son como 27 euros para dos personas me parece que está bien nos quedamos un rato más para poder cargar un poco más el teléfono y terminar con este video bien así que nos pedimos una crepe con dulce de leche que no lo he probado todavía y aprovecho de comentarte que en esto de probar platos típicos vamos a buscar hacerlo un poco más y anoche salimos pues a comer y Jorge pudo probar el sarangoyo que es un plato típico de acá el sarangoyo que son unos huevos revueltos con calabacín cebolla está la verdad bastante rico yo me pedí fue unos huevos rotos los voy a estar viendo ahorita por aquí está muy rico quizás la ración fue un poco pequeña y un poco caro en el lugar en el que fuimos pero estuvo muy muy bien vamos a disfrutar de estas crepes vamos a entrar vamos a entrar a este que es el espectacular casino de Murcia que tiene una cuachada demasiado bella en la que combina diferentes estilos arquitectónicos tanto dentro como fuera te lo voy a estar mostrando cada uno de sus lugares explicándote un poco qué tipo arquitectónico hay en cada cuarto el precio de la entrada es de 5 euros por cada adulto y el real casino de Murcia es el edificio civil más visitado de la región de Murcia y es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad su construcción se inició en 1847 y en él hay una mezcla de las distintas corrientes artísticas que coexistieron en la segunda mitad del siglo XIX y a principios del siglo XX acá en España la sociedad a la que pertenece el edificio pasó por una época de decadencia hacia la segunda mitad del siglo XX pero afortunadamente entre el 2006 y 2009 pudieron hacerle una restauración integral entramos al salón de baile del casino de Murcia este es el salón más suntuoso más espectacular que tiene este hermoso edificio data del siglo XIX y aquí se realizan los grandes bailes de la sociedad murciana la verdad es que es un espectáculo estas lámparas que vemos por acá son de bronce son parisinas y fue el primer lugar en el que hubo electricidad en toda Murcia fueron las primeras lámparas electrificadas que tuvo Murcia la verdad es que es hermoso lo veo así y parece de la bella y la bestia podemos ver acá que todavía esto funciona como un club privado ya que hay zonas en las que hay acceso restringido únicamente para los socios por aquí cerca conseguimos el restaurante aquí vemos el menú la verdad es que el precio no es muy elevado pero lo real es que tienes que pasar reserva antes de venir porque si no no va a haber manera de que puedas entrar y disfrutar de ello vemos aquí una réplica de la dama de Else que es un busto femenino datado de entre los siglos V y IV antes de Cristo que representa el mayor hallazgo de este antiguo asentamiento ibérico el de Else ciudad que también vamos a estar disfrutando durante este viaje y que no te puedes perder su recorrido estamos aquí enfrente del palacio de Almodóvar y te quiero mostrar lo que se me ha hecho más curioso de este palacio que en realidad son esas dos figuras que están allá arriba que parecen una chubaca a mí se me parecen una chubaca déjame en los comentarios a qué se te parece a ti pero que realmente son dos gigantes que se utilizaban como motivo heráldico y se conocían en el salvaje barroco son de aspecto mitológico y se ubican allá a los dos lados del dintel el palacio es un edificio del siglo XVII y hasta 1950 fue sede del gobierno civil vemos aquí esta hermosa plaza Santo Domingo otro de los lugares más recomendados para venir a comer y lo podemos ver por la cantidad de tapeo que tiene fuera es otra de las lindas plazas peatonales de la ciudad está hermoso para pasar la tarde de cualquier fin de semana realmente vinimos hasta acá porque se llama la iglesia de las Anas y quiero conocerla porque bueno es de mi santo y continuando nuestro recorrido por el casco histórico de Murcia llegamos a este el teatro Romea uno de los grandes referentes de la ciudad un teatro construido en 1862 destaca por su fachada neoclásica con tintes modernistas y además por contar con una de las mayores cantidades de butacas en teatros acá en España con 1100 butacas nos dicen también que el techo del teatro es genial lo debes estar viendo aquí en fotos porque lamentablemente lo encontramos cerrado para poder visitarlo sin embargo como ves sigue funcionando como teatro ya que tiene una amplia cartelera y disfrutamos de todo este espacio que está alrededor del teatro esta plaza maravillosa de verdad demasiado amplia con estas terrazas súper bien y voy a aprovechar de contarte una leyenda que tende alrededor de este teatro de Romea porque resulta que antes de que aquí se construyera el teatro este era un cementerio que utilizaban los frailes de Santo Domingo estos terrenos les fueron expropiados a ellos y para ellos la verdad que no les hizo para nada gracia y lanzaron una profecía dijeron que cuando el teatro estuviese lleno se realizarían o ocurrirían tres incendios en el primero de ellos no moriría nadie en el segundo solo moriría una persona y en el tercero no saldría nadie vivo por supuesto estos frailes lanzan esta profecía y nadie les hace mucho caso pero en 1877 se produce el primer incendio donde en efecto no murió nadie en 1899 el segundo en donde muere solo una persona y se dice que allí ya se lo tomaron en serio y desde ese momento para acá pues dejan una o dos butacas sin vender para que de nuevo el teatro no esté lleno y no se produzca el tercer incendio de donde no saldría nadie vivo ¿qué te parece esta historia? y sentada aquí disfrutando de este lugar pues te quiero contar un poco de mis impresiones acerca de Murcia la verdad es que me parece que es una ciudad que me tiene maravillada es hermosa y si no sabes es la segunda vez que estamos saliendo en Semana Santa paseando por España así que también hemos tenido la oportunidad anoche de ver cuándo son las procesiones aquí en Murcia debes estar disfrutando un poco de esas imágenes de anoche la verdad es que son un poco distintas las procesiones y está esto de las cofradías y el hacer la procesión como tal pero aquí me pareció bastante interesante que van regalando caramelos si quieres ver un poco cómo son las procesiones en otros lugares de España puedes estar disfrutando de ellas en los videos de Sigüenza Soria Logroño y Vitoria que grabamos el año pasado en donde estuvimos también en Semana Santa y vimos muchísimo de su historia y vente un poquito y acompáñame para contarte una curiosidad que yo no conocía y que quizás mucha gente tampoco y es que resulta que Albacete y Murcia anteriormente formaron parte de la misma región es decir Albacete formaba parte de la región de Murcia antes de que se llamara de esa manera ¿qué sucedió? que cuando se hizo la constitución de 1978 que dio lugar a lo que hoy en día conocemos como las comunidades autónomas Murcia pidió estar separada de Albacete en el régimen preautonómico y Albacete al quedarse huérfana se juntó con las otras provincias que hoy en día forman la comunidad de Castilla-La Mancha porque si sabes estas otras provincias antes formaban parte de Castilla-La Nueva en la que también estaba lo que hoy en día es la comunidad autónoma de Madrid de Madrid nos vinimos hasta el Museo Salsillo un museo dedicado al escultor barroco del siglo XVIII y obundio en Murcia Francisco Salsillo y en el mismo edificio en el que está el museo está también la Iglesia de Jesús que en este momento por la Semana Santa pues evidentemente está muy concurrida y quisimos venir a ver la plaza mayor de la ciudad aunque la verdad viéndola pues es muy distinta a las que estamos acostumbradas se nota que no es una plaza mayor de la edad media sino que es muchísimo más moderna y lleva ese nombre alrededor lo que hay son edificios de hace cuando mucho 40 años esta hermosa fuente esta es la plaza mayor no me esperaba que fuese así pero aquí te la presento llegamos al centro neurógico de la ciudad la plaza de las flores un lugar característico por esta fuente llena de flores y también porque hay puestos de flores de venta de flores por acá ahorita ya los encontramos cerrados y por eso no te lo muestro y otra característica de esta plaza es la gran cantidad de establecimientos de terrazas en los que puedes disfrutar pasando la tarde por aquí y bueno así será que estamos en la huerta de Europa que justo aquí yendo hacia el castillo monteagudo pues vemos ya huertas aquí a la afuerita de la ciudad estas que vemos acá son de naranja de este otro lado vemos de lima lo que nosotros conocemos como limones que acá se les llama lima bueno aunque en verdad me confunde porque creo que el limón aquí es el amarillo y la lima es el verde y bueno yo siempre me confundo con estas dos frutas acá y por acá a lo lejos pues podemos apreciar el castillo de monteagudo que está coronado por el cristo de monteagudo una escultura de 14 metros de altura que es la que vemos allá arriba nos acercamos hasta aquí hasta el centro de visitantes de monteagudo a ver si logramos entrar para conocer un poco más de este lugar lo que me gusta es que desde aquí podemos ver el frente de el cristo y aprender mucho más acerca de esta edificación así con este paseo espero que puedas llegar aquí más temprano como ves hemos llegado y ya está cerrado así que no vamos a poder disfrutar de lo que el centro de visitantes tendría para mostrarnos pero desde acá llegamos hasta el final de nuestro recurrido por Murcia una ciudad fascinante que la verdad me ha dejado enamorada de ella a ti muchísimas gracias por suscribirte que si has llegado hasta acá porque no lo haces es completamente gratis y solamente tienes que darle por este lado regalarme un me gusta que con eso puedo llegar a muchísimas más personas y también con tu ayuda si compartes este video a otras personas que creas que les puede interesar déjame comentarios que me encanta leerte contestarte y que armemos por ahí un poco de conversación nos vemos en el siguiente video chau